Tengo la altavoz atrás, sí, qué, ah, ¿en serio? Da igual que nos escuchen hablando, no pasa nada, estamos en el directo. Te estás diciendo, Lourdes, que me estoy escuchando aquí detrás también, esta noche. No le di tiempo a la pobre. Y ya hablando aquí, pero bueno, no pasa nada, buenas noches, queridos amigos. Ya lo he dicho, son las cosas del directo, yo sí, súper espontáneo y además las personas que trabajan también aquí en esta televisión no les queda otra que sea espontáneo también por muy profesionales como es mi compañera Lourdes. Amigos, ya voy a las buenas noches, ya da comienzo el directo de esta noche. Con un servidor, Juan Santana, llama ya desde los estudios de Canal 4TV, recuérdelo, Canal 4TV, su televisión. La frase que yo tenía preparada para esta noche es la siguiente. Tú eliges tus creencias, creencias, pero de todas ellas, yo personalmente, les recomiendo una en especial, creer en uno mismo. Fundamentado es de que nosotros a veces, pertenecientes a una religión, perteneciente a una creencia, a un calma, a lo que sea, a un Dios, a una fuerza superior. Y lo importante, yo creo que aquellas personas que realmente, si de verdad no creen en sí mismo, o sea, no tienen la capacidad de creer en sí mismo, en lo que hacen, en quienes son. Aquellas personas que realmente no se conocen con sus virtudes y sus defectos. Aquellas personas que indiscutiblemente, repito, no creen en ellos mismos, no entiendo de verdad cómo pueden llegar a creer sin embargo en el resto de otras cosas. Cuando proclamamos a los cuatro vientos o al cielo, o sea, como una persona no puede creer en sí misma y sin embargo sí puede creer en un Dios, o puede creer férreamente, o entregarse por completo a una religión o a una creencia que ha sido además realizada por individuos iguales que usted y que yo. Recordemos que todas las religiones, la base fundamental, las bases fundamentales, están las primeras dentro de mitologías, luego, cuando empiezan a existir profetas, empiezan a reconocerse esos profetas que empiezan y que nacen y viven de la misma forma en que podemos vivir usted o yo, y que posteriormente a esas enseñanzas que ese maestro, ese guía, ese profeta pudo realizar en la faz de la tierra, a raíz de ahí es donde se crea todo lo que es la parafernalia, todo lo que es en sí el protocolo, las ceremonias, todo lo que se crea alrededor de esa deidad, de ese profeta, de ese Dios. Recordemos que las creencias en algo superior, inclusive de los indígenas, de los aborígenes aquí en Canarias, podemos hablar precisamente que retransmitimos desde aquí, desde este bellísimo barrio de Tara, donde además también en su capilla acoge a Nuestra Señora de la Virgen de Candelaria, recordemos que Tara es una simbología de adoración dentro de lo que eran los aborígenes, o sea, los primeros habitantes, los aborígenes, nuestros antepasados, antepasados ancestrales, dentro de nuestra propia tierra. Entonces, creo, a ciencia cierta, que la religión y las creencias tienen que empezar por nosotros mismos, por creer realmente en nosotros, por estar seguro de quienes somos, de qué es lo que queremos conseguir, de qué es lo que queremos alcanzar, hasta qué extremos queremos llegar a luchar, empezando, vuelvo y repito, por nosotros mismos. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, de nada nos vale creer en otras esencias, en otros dioses, en otros ídolos, porque creo que la base fundamental, cada ser humano lleva su propia, debería de llevar su propia religión, debería de llevar su propia, cuando hablo de religión no hablo de religión en sí, de cualquiera de las que se pueda nombrar, católica, musulmana, budista, etc., etc., ¿de acuerdo? Yoruba, entonces, yo lo que creo es que la religión empieza por uno mismo, dentro de nuestro propio ser, y lo que creemos que realmente somos. Entonces, yo de aquí les insto y les invito a que aquellas personas que aún nos han encontrado, aquellas personas que realmente todavía no han visto su lado espiritual, no han encontrado su lado espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con las creencias, la primera base y el primer consejo, desde mi humilde opinión, es empezar a vernos desde el interior y empezar a creer en nuestro potencial y en nuestras capacidades. Bueno, queridos amigos, decirles que una noche más aquí en este directo, de lunes a viernes, Dios me da, mediante, siempre he dicho, que pueden haber ocasiones que por motivos de trabajo, por motivos de viaje, no pueda ser directo, pero casi siempre suelo estar. Decirles que Yemayá se encuentra en ese consultorio, se encuentra en la calle Pi y Margal, número 13, en la zona de Las Alcarabaneras, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y que si usted decide pedir cita previa con Juan Santana, porque siguen cometiendo ese error todos los días, o sea, es que no pasa un día en que hay personas que llamen a este número para entrar en el directo. Amigos, este número que ustedes ven aquí, es por si ustedes desean hablar en persona, quieren entrevistarse conmigo, ahí, en ese consultorio, no es para entrar en este directo, este número que dice cita previa es 9, 2, 8, 9, 6, 5, 8, 5, 4. ¿Para qué? Para usted pedir hora con Juan Santana. Inclusive, a cualquier hora, la 24 horas, usted puede, si a nosotros, en los horarios lectivos laborales que hemos y tenemos en Yemayá, de los cuales también he dicho que por motivos de personas que por circunstancias laborales, por circunstancias de que están cuidando a sus papás porque están enfermos, o porque tienen niños, o porque no les cuadra los horarios determinados que nosotros tenemos, yo siempre que sea por algo que realmente, e inclusive sea relevante o pueda llegar a ser importante vuestra situación, yo estoy abierto hasta de poder llegar a atenderles, vuelvo y repito, siempre y cuando que sea algo, inclusive hasta atenderles si fuese urgente, hasta un sábado o un domingo si fuese necesario, repito, si fuera urgente. Y si no, pues, me puedo adaptar a lo largo de la semana a aquellos horarios que usted, si realmente necesita, y por circunstancias como ya he nombrado, desea hablar conmigo. ¿A dónde? A este número, cita previa, 928-965-854. Y para este directo, tienen que llamar al 928-682342, aquí, en este canal, Canal 4TV, donde Juan Santana, hace este programa, de lunes a viernes, de 11 a 12. 928-682342, para entrar en directo. Repito lo de anoche. Prohibido, determinantemente, ya de redacción, además, he autorizado, es el filtro, pero se supone que como productor, el que tiene que realmente cortar la llamada, soy yo, cuando ya veo que son llamadas, que ya han sido repetidas, personas que han repetido, pero ya, inclusive en redacción, hay autoridad suficiente, como para si, dentro de esa base de datos que tiene, que se llama, protección de datos, a las cuales yo no puedo acceder, si ellos reconocen un número, que a lo largo de, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, esa persona ha llamado, automáticamente, ya desde atrás, desde redacción, le van a decir, que no le van a pasar conmigo en directo, así que por lo tanto, démosles la posibilidad, y la oportunidad, a aquellas personas, que realmente quieren hablar, y que desean, y que llevan meses, intentando al menos, tener la primera, el primer contacto, conmigo, desde aquí, desde estos medios, y también decirle, sean breves, y solamente, una pregunta, por favor, buenas noches, Lourdes, que tal estás, no dije ninguna palabrota, ningún disparate, no, ah, vale, bueno, no pasa nada, pero se escuchó la música, y lo importante es que se escuche la música, ah, vale, vale, bueno, pues vamos a dar comienzo, si a ti te parece bien, y me pones a trabajar, ok, primera llamada, de la noche, hola, 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 buenas noches, soy Juan Santana, usted realmente está interesado, en hablar conmigo, quiere preguntarme algo, perfecto, perdió el tiempo, está la otra llamada, ok, hola, buenas noches, hola, que tal Juan, buenas noches, muy buenas noches, que tal estás, mira, pues con las manos fastidiadas, esperando a que vengan a curarme, y solamente a lo mío, una cosita rápida, hace un mes y algo, estuve hablando contigo, sobre una media pareja, que tengo en Tenerife, mañana voy para allá, y quería saber, a ver que me encuentro, a ver que ves tú en las cartas, vale, ya tú nosotros, tú y yo hablamos hace un mes y medio, si más o menos, de acuerdo, y viajas para allá, ya voy mañana, primera hora salida, vale, perfecto, pues te deseo que en ese encuentro, que tú vas a tener con esa persona allá, sea lo que tú estás esperando, y que realmente, bueno, pues que ese encuentro sea factible, sea, al menos lleno de emociones, y que aquello, que realmente tú quieres encontrar, o aquello que tú crees que puede llegar a encontrar, sea así, desde aquí, desde este directo, de deseo, muchísima suerte, y muchísimas felicidades en este encuentro, gracias por llamar a este directo, ¿ok? Ok. Hasta la vida, buena noche. Seguimos, eh, ok, eh, eh, ¿por qué? explica, me está diciendo Lourdes, yo tú se ha crecido un chivato, Lourdes me está diciendo, qué raro todo hoy, digo, no, si estamos comenzando, no hay nada raro, lo que acabo de decir hace un momento, que personas que no me hayan llamado durante, y este señor, está claro que no lo voy a atender, porque ya lo han escuchado, ha llamado hace un mes y medio, y por cierto, espero y deseo enormemente, que se recupere ese bracito, o esa manita que tiene mala, ¿sí? Con todos mis mejores deseos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fecha de nacimiento. 11 del 4 del 57. Sí, ¿en qué quisieras preguntar? Pues yo te quería preguntar por mí. Out, Lourdes, es verdad que va a ser una noche extravagante. Bien, vale, no, tranquila, no pasa nada. Mira, sigue, sigue pasándome la llamada. Hola, este va a ser el programa más rápido de la historia, de la producción de Juan Santana. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fecha de nacimiento. 30 del 12 del 1972. Tengo ruido, Lourdes, 30. Del 12. Sí. De 1972. De 1972. Vale, ¿en qué podría ayudarte? Englobar todo, podría ser. Out, eh, Lourdes, si eres tan amable. ¿Estás por ahí? Vale, gracias. Eh, bien, sí, va a ser una noche extravagante. Eh, seguimos. ¿Hay otra llamada? ¿Eh? Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. El 3 de febrero de 1955. Tú estás entendiendo, ¿no? La situación de esta noche. Sí, claro, claro. Lourdes, ¿cuántas llamadas llevamos? Joder, cabrón. Lourdes. Vale. Y son las 11 y 18 minutos. A ver. Mira. Dime. A ver, yo te iba a pedir los números de la suerte, los míos y el de mi marido. Vale. Out, fuera también. Esta llamada no me interesa. ¿Te parece, Lourdes, si eres tan amable? ¿Por qué no? Porque me parece que yo no te voy a dar los números de la suerte, he dicho una sola pregunta y además también quiere los números de la suerte de tu esposo. Y además porque este es mi programa y no me da la gana contestarte. Fuera, Lourdes, por favor, si eres tan amable. Gracias. Seguimos, Lourdes, ¿te parece? Vale, perfecto. Me parece perfecto. Bueno, queridos amigos, decirles que los caminos que recorre un ser humano, como ya hablaba en el principio, deben ser dentro del respeto, lo cual veo que hay personas que no lo entienden. Yo creo que lo que ha sucedido es que en menos de 14 minutos aproximadamente, y ya ha pasado en este directo, espero que sirva de efecto respuesta para aquellas personas que intentan confundir la bondad con la tontería o la estupidez. No sé si es que predico al aire, no sé si predico o digo o doy una información al respecto de forma no tan clara y contundente, cuando pido respeto para el resto de la audiencia de aquellas personas que han llamado en este directo y parece que no lo entienden. Para personas que he querido y he preguntado y he dicho que solamente una pregunta y ya quieren preguntar por dos. Entonces, bueno, yo espero que esto haya servido un poco para que quiero que sea un programa lleno de muchas emociones, lleno de muchas risas, pero sobre todo de respeto. Yo creo que hasta ahora, en ningún momento, no he faltado al respeto. Y entonces, si a mí me entra una persona en el directo no cumpliendo los cánones que yo solicito, evidentemente ya considero para mí que es una falta de respeto hacia mi persona, una falta de respeto para el resto de la audiencia que quiere entrar en este directo, y además el efecto de respuesta es súper rápido, ¿de acuerdo? El efecto de respuesta es súper rápido porque además, como esta señora ha preguntado y ha dicho, ¿y por qué no? Bueno, pues precisamente lo que me da pie es a decir, pues porque este es mi programa y no me da la gana contestarle, así de fácil, y no es porque sea de grosero, sino que tampoco me gusta su tono en el que usted intenta imponerme el que yo pueda contestarle o no pueda contestarle. Eso es una. Lo segundo porque en la lejanía escuché un... espero equivocarme, pero escuché algo que voy a querer, y tengo interés en que Lourdes después me ponga a la difusión, lo cual tampoco me resulta, tampoco, tampoco, no me va a robar el sueño. Bueno, esta noche me voy a robar el sueño algo que tengo pendiente todavía ahí en Yemayay, que tengo que estar quizá a lo mejor una hora, dos horas, para resolver realmente problemas de verdad, problemas serios e inquietudes y labores que sí conllevan, no solo el respeto, sino la dedicación por completo de Juan Santana. Entonces, por lo tanto, si yo de forma altruista he dicho, y con este número que ustedes ven aquí, que es como prácticamente es un número gratuito, donde yo me he trasladado desde el municipio de Las Palmas hasta aquí, para estar con ustedes y entrar en vuestros hogares, ya lo he dicho, no tienen que tener la suerte, porque quizás Juan Santana dormido sabe mucho más que muchísimas personas con 24 horas despiertos. Entonces, no voy a permitir que me falten el respeto, porque yo nunca procuro faltárselo a nadie, ¿de acuerdo? Pero menos todavía el protocolo de este programa y sobre todo al resto de aquellas personas que realmente quieren, de verdad, que tienen interés y que aquí hemos escuchado que hasta han estado cinco meses, y cuatro, y tres, para tener el primer contacto conmigo y luego posteriormente, si ellos desean o no desean, dependiendo de lo que yo les diga, acudir o no acudir. ¿A un profesional o inclusive a Juan Santana? ¿Burdé? ¿Estás tranquila? ¿Pero más o menos por qué, mujer? Bueno, yo te pregunto a ti, porque realmente tu opinión, ahora mismo en este momento, como eres la única persona física que está aquí, y además me delegas muchísima confianza, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes sinceramente. Sé que la audiencia no te puede contestar, no te puede escuchar, pero al que me importa es a mí, tampoco es a la audiencia. ¿Consideras que me he salido de tono en algún momento? De acuerdo, perfecto. ¿Te parece si seguimos? Venga. Hola, buenas noches. A ver, prueba suerte, que a lo mejor no te corto la llamada. Hola, buenas noches, soy Juan Santana. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Yo te voy a explicar luego qué es lo que pasa. Y yo creo que el resto de la audiencia lo he comprobado. ¿De acuerdo? Víos que son de verdad seguidores de este programa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí. Me tienes que bajar. Es el ruido del televisor de la casa de esta señora, ¿verdad? Sí. Mire, baje un poquito el... Si puede, inclusive, atiéndame nada más que por el audífono del teléfono. Baje todo el volumen del televisor de su casa, si es tan amable. Sí, gracias. No, a usted faltaría más. Mira, ¿en qué podría ayudarte? Quisiera saber, por favor, en el trabajo. Vale. ¿Fecha de nacimiento? 30 del 11 del 71. 30 del 11 de 1981. ¿Es tu fecha? No, 71. Ah, 71. Bien. ¿Qué sucede, amor? Llevo seis años parada y he echado currículos y no hay manera. Seis años. Vale. ¿Tienes alguna prestación, al menos, para poderte revolver en la medida de lo posible? ¿Tampoco? No. Dios mío. Dios mío. Precisamente hoy me dan una información, la cual quiero contrastar, si es cierta, esta tarde, donde por lo visto hay personas... Hay personas como esta historia que ha sucedido, que ha salido en todos los medios de comunicación como una periodista, ¿lo has visto? Sí. Bien. Tengo entendido, tengo entendido, tengo que contrastar esa información que me ha dado. Pero, supuestamente, voy a decir, porque como no lo sé con seguridad, supuestamente esa persona se le ha propuesto la entrada en este país, cobrando una paga, a lo del señor que cae con el niño. Sí. Vale. ¿Tú has escuchado algo de eso también? Sí, 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 sí. O sea, que es cierto, entonces, al final. Sí. Y que, además, se le va a dar una paga que creo que aproximadamente redondea sobre los 850 euros, se le va a dar una vivienda y, además, se le va a dar, no sé si es que este señor es entrenador de fútbol o qué. Sí. O sea, que es cierto. Sí. Vale. Bien. Pues yo, la próxima vez también, que vaya a una manifestación, voy a intentar tropezarme con un periodista o algo por el estilo. A ver si así conseguimos trabajo. Mira, no voy a ser demagogia, me voy a callar, porque ya en alguno de estos días, Juan Santana seguro que entrará a hablar en el programa de Paco Olivares, de mi compañero, y en el programa de Juan Santana. Ahí es donde yo voy a poder coger y, evidentemente, hacer mis exposiciones y mis quejas de forma pública, que para eso son esos programas. Aquí puedo argumentar, pero me parece tan lastimoso, me parece tan lastimoso. En fin, ¿qué deseas que se abra, la izquierda o la derecha, querida amiga? Derecha. Derecha. Sí, gracias, amor. Va, tú tienes, ¿por algún momento a ti se te ha pasado por la cabeza que alguien realmente no quiere que tú trabajes? Sí. Yo, pero la verdad es que lo estás, lo estás consiguiendo, ¿eh? Sí, sí. Mi propia armada. Yo es que lo que no puedo entender, bueno, da igual, ¿qué voy a entender? Si es que hay cosas que no se pueden entender. Aquí tienes un corte muy grande, ¿de acuerdo? Inclusive ha sucedido también dentro del campo del amor, a pesar de que tú me hayas preguntado por el tema del trabajo, también ha surgido algo por el estilo, ¿verdad? Sí. Bien, la carta que se eleva, fundamental en estas cartas que ya están saltando sobre la mesa, debo decirte que ya tú misma eres informadora y tienes ya nombrado a un sospechoso. Mira, yo debo decirte que las cartas, aquí mismo lo que nos dice es que hay un camino recorrido, que tú también has caminado. Sí. Bastante. No sé. Donde realmente, al final, te ha castado una pasta que te camba. Sí, estoy teniendo una hucha, porque se están millonarias. Va, no has resuelto el problema, intentando conseguir que esta historia, porque sé que seguramente unos te habrán dicho una cosa, otros te habrán dicho otra, algunos habrán coincidido en lo mismo, porque ¿sabes lo que sucede? Que las verdades son naturales, las mentiras son copiadas, ¿de acuerdo? Eso sí lo he comprobado yo. No es la primera vez que viene alguien que ha ido a un sitio o ha ido a otro, y vuelvo y repito, has corrido con muy mala suerte, ¿de acuerdo? Porque, a ver, los grandes profesionales los hay aquí en Canarias, ¿de acuerdo? Pasado, pasado está. Me dice que si quizás hubieras corrido con la gran suerte en su momento de haberte tropezado con alguien que realmente primero mirase a las personas como seres y luego mirase su bolsillo, probablemente la magia ya se hubiese cortado esa magia. Cuando hablamos de magia, es esa magia de ese lado oscuro, ¿de acuerdo? Esa energía, esas trancaderas, todas esas cosas. A ti te han dicho, bueno, algunas de las palabras que yo te acabo de decir, inclusive algunas te suenan a que tus caminos están cortados, que te han hecho un trabajo con magia negra, que te han hecho santería, que te han cortado un muerto. De todo. Vale. Amiga, aquí las cartas que se nos pronuncian nos dicen que realmente la Rueda de la Fortuna se ya al menos como cuatro o cinco años atrás tenía que estar sonriéndote, ¿de acuerdo? Sí. Estás en el camino, estás entera. A pesar de que hayas pasado por lo que has pasado, a pesar de que te hayan robado las ilusiones, a pesar de que te hayan vendido falsas esperanzas y que hayas creído de forma férrea en esos individuos que decían y que prometían, yo debo decirte que no decaigas, ¿de acuerdo? Que sigas manteniendo usted erguida, que esa fuerza que inclusive han querido aplacar, ¿de acuerdo? No permitas que te invada ni la melancolía, ni el rencor, ni el odio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Desfógate de esos sentimientos. Primero, eso. Yo sé que crees en ti, ¿de acuerdo? Crees en tus capacidades, crees en tu evolución, crees en ti como persona, que hayan existido personas que inclusive hayan tirado tu estima, tu autoestima, que ahora has vuelto nuevamente de alguna forma milagrosa a recuperar, yo no te digo, fíjate lo que te voy a decir, yo no te digo que te vaya a conseguir trabajo, ¿de acuerdo? Pero aquello que quizás esas personas no hayan podido, porque supongo que de algunos cuantos también a lo mejor es que no han sido honrados consigo mismos, y han dicho, mira, este no es mi camino, yo te recomiendo, porque así ha pasado, por eso digo que hay grandes profesionales, que a mi consulta han venido personas que me han dicho, a mí me envía fulanito de tal sitio, a mí me envía menganita de tal sitio, me dijo, que no había capacidad, que no tenía herramientas para yo poder, ella poderme ayudar, me ayudó hasta aquí, y me dijo que le dijera todas las cosas y todos los pasos, además los tengo notados, a mí me han llegado personas así, entonces cuando una persona es honesta, cuando una persona realmente se dedica a una profesión, lo cual yo digo que para mí es una vocación, pero es capaz de saber y reconocer hasta dónde son sus límites, e inducir y empujar a esa persona a que vaya en otros caminos, no el mantenerte ahí, no, no te preocupes que tú verás que ahora haciendo esto, y tirando cuadrosas a la marea, y no sé qué, y no sé cuánto, y encendiendo la vena, no sé qué, o sea, cuando, a mí ya cuando empiezan dentro de ese círculo, donde realmente lo que están haciendo es, evadiendo, que realmente no han podido solucionar, o al menos no han podido dar con la herramienta aparente, para quitarte al menos, ese corte que tienes en el camino, lo otro, viene, anda por sí mismo, ¿de acuerdo? yo desde este directo, vuelvo y te repito, yo no te voy a buscar trabajo, eso es labor tuya, lo que sí puedo decirte, es que, probablemente, en Yemayá, y en ese cajón de mis, secretos, estoy derivándolo, ver el cajón, porque es verdad que también, los cajones también se guardan cosas, ¿verdad? Sí, sí, seguro que rebuscando, hay una herramienta, que es la tuya, para cortar esta historia, y si no, pues ya, en persona, abriría la mano para ti, y te mostraría cuál sería el camino, si tú lo consideras, ¿de acuerdo? aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de personas, aquellos hablaron primero de dinero, y luego hablaron de personas, y de soluciones, yo, si lo deseas, sea donde me puedas localizar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y de paso, cuando vengas a visitarme, si quieres, eso sí, si quieres, y vas a venir a visitarme, saca una fotocopia del currículo invitaje, porque quiere decir que yo no te puedo conseguir trabajo, no quiere decir que yo, en un momento determinado, pues, puede caer alguien, como suele caer, en Yemayá, yo soy guía de muchísimas, bueno, van muchísimas personas, ¿de acuerdo? Y bueno, no es la primera vez que por un momento determinado, una persona me dice, mira, pues que tengo este problema, ¿de cuál? y ahora no sé qué hacer, porque mis hermanas se niegan, y ellas dicen que van a pagar, y yo no puedo hacerme cargo sola, y estaba buscando la forma, pues no es la primera vez que voy al cajón, y saco un currículo, y digo, mira, pues yo aquí tengo una señora que creo, que te podría valer, pues para hacer las labores de la casa de tu mamá, para atenderla, o sea, no es la primera vez que haya podido suceder algo similar también ahí en Yemayá, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo deseas, tú sabes dónde me puedes encontrar, ¿ok? Muchas gracias. Yo, lo único que puedo sentir, ante estas situaciones, de verdad, es ver con esa ajena, o sea, quiero decir, lo que haya su, o sea, la persona que, aquí ahora ya tiene cuenta, lo dañino que haya podido ser esa persona, para hacer esto, o para pagar, para poder hacer eso, ¿de acuerdo? Eso lo aparto. Yo, con lo que siento vergüenza ajena, es que hoy en día, todavía, tenga que seguir escuchando, como en tu caso, siento, ¿de acuerdo? Cuando una persona es justa, cuando una persona es honesta, y no existe en sí, o no tiene la capacidad, o no tiene los conocimientos, o el don, que son cosas distintas, para poder ayudar a los demás, yo creo que, donde deberían de estar realmente, ¿sabes dónde es? En tu situación, sin trabajo, y además, sin ayuda, para que aprendiesen, para que aprendiesen, lo que es, inclusive, no llenar la despensa, porque cuando las personas, estamos, necesitadas y desesperadas, nos agarramos a un clavo ardiendo, buscando la esperanza, ¿cierto? Sí. Y dejamos, inclusive, nuestra mitad de la despensa vacía, por pensar, que realmente esa persona, nos va a ayudar, porque nos lo ha prometido, porque nos lo ha, confirmado, porque además, nos han dado hasta fechas, porque en tu caso, te han dado hasta fechas, en las que venías a estar trabajando. Sí. Entonces, por eso es por lo que yo siento, realmente, vergüenza ajena. Porque, esas personas, yo lo he dicho, que hay que desearles, muchísima suerte en el camino, porque son las que realmente, lo van a necesitar. Esas personas, son las que realmente, deberían de pasar, por esa situación, que durante estos, siete años has pasado tú. Donde se dicen, que realmente, lo que vale un peine, y lo que vale, realmente, el tener que estirar, un billete de diez euros, para ver qué es lo que podemos hacer, con ese billete, si podemos estirarlo, para aguantarlo, y mantenerlo, al menos, como máximo cinco días, para poder, al menos, conseguir, comida, o cubrir pagos, o demás cosas. Amiga, no puedo pedir perdón, por algo, que yo no he hecho, pero, aprende a, a olvidar, al menos a olvidar, a perdonar, y, con octubre, ese 20, porque, y hablamos, si tú lo quieres, ok, ok, gracias, un beso muy fuerte, si mi amor, gracias a ti, ya, hasta luego, buenas noches, esto ya es lo que me termina de tocar, lo que pone la gallina, si, esto ya es lo que me termina de tocar, esto, esto que ustedes han escuchado, de seis consultas, o cinco consultas diarias, les puedo, y ha dicho, yo no soy hombre de juramento, no soy hombre de juramentos, se los puedo demostrar, han habido personas, que inclusive, me han dicho, me pueden nombrar, inclusive en su programa, puede hablar de mi problema, en su programa, le firme un papel, si es necesario, con una declaración jurada, de lo que ha sucedido, y yo sinceramente, no he querido, ni quiero, pero yo, si les puedo, decir, que, de cinco, o seis consultas, que se pueden realizar, a diario, en Yemayá, al menos tres, personas, han pasado, por algún, momento, o en alguna circunstancia, de su vida, donde han tenido que recorrer, de alguna persona, que haga algo parecido, o similar, o que de apariencia, voy a rectificar, de apariencia, haga algo, aparentemente, parecido, a lo que yo hago, y al final, vienen buscando respuestas, como la última bocanada, yo, hasta el claro ejemplo, le voy a decir, de personas, de decirme, o sea, ver las cosas, con tanta claridad, y decirme, Juan, confío enormemente, en lo que usted, me está diciendo, lo sigo llevando, lo sigo llevando, viendo, en televisión, hace ya, por lo menos, dos, tres años, cuatro, no sé, siempre me ha resultado, una persona clara, contundente, pero, si usted me va a pedir dinero, yo, le voy a decir, si yo no veo resultados, usted me va a perdonar, pero yo, si tuviese que dar algún dinero, porque usted lo necesitase, porque usted tuviese que invertirlo, porque también es su trabajo, porque también es su tiempo que invierte, porque también usted tiene que pagar su seguridad social, porque ya estamos todos legales, de acuerdo, los pocos que estamos, que somos todos, pero todo está correcto, a la ley, con marca, los cánones, de acuerdo, pero, a mí me han llegado personas, hasta inclusive, de decirme eso, como usted entiende, a mí me han estafado, y por mucho que yo crea en usted, por mucho que yo pueda creer en usted, y por mucho que yo piense que sí, que usted me va a solucionar este problema, y por mucha fe que yo tenga en usted, si me va a hablar de dinero, yo, si veo resultados, yo me comprometo en pagarle, esos casos, los he tenido también, ya maya, es una lástima, es una lástima, que estas personas, inclusive, terminen tirando, o queriendo tirar, la credibilidad, de grandes profesionales, porque vuelvo y repito, en Canarias, a verlos, los hay, ciertos que los hay, seguimos querida Lourdes, esta llamada, te habrá sonado a ti, como redactora, en otras televisiones, de verdad, la de esta señora, si, has visto que no ha sido, ni una, ni dos veces, sino que ha sido varias veces, estafada, o supuestamente estafada, por buscarle soluciones, ¿verdad? Y muchas, dice, sí, ya lo sé, en fin, seguimos hacia adelante, en el programa, hola, buenas noches, buenas noches, Juan, sí, buenas noches, fecha de nacimiento, si eres tan amable, 16 de agosto, de 1969, de 1969, que número más bonito, ¿verdad? sí, encantador, hay alguno que son egoíste, y le gustan el 68, ¿te gusta el programa hasta noche? ¿te está gustando? hoy ha sido algo, algo bueno, algo mágico, porque te puse, de churro, hablemos así, y la llamada, me la han cogido de churro, o sea, porque de churro, es un buen decir, sí, 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 pero tú, ¿en alguna ocasión has visto ya este programa? sí, 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 yo hace años hablé contigo también, ¿ah, sí, desde que en televisión? sí, ok, ¿ya has seguido el programa desde el principio? pues yo diría, entre un poco más del principio, mitad, ahora, ¿entraste ya cuando empecé a cortar la llamada? no, ah, vale, vale, pero sí has escuchado la última llamada, ¿verdad? sí, total, casi, al principio no, pero, todo lo que tú hablaste, y, sí, es flipante, por eso me quedé sentado aquí, es flipante, mira, ¿y yo qué podría ayudarte, 68, que diga 69? pues, de eso vamos a hablar, de 69, no, es broma, vamos a, quiero decir, a ver si me buscas uno que haga 69, ya, al final, vamos a dar una buena despedida a todo esto, sí, o un buen inicio, a ver, ¿qué me depara el amor? no sé, bien, de acuerdo, ahora mismo, ¿estás en un momento de reflexión, o estás conociendo a alguien, o estás con alguien? no estoy con nadie, conozco a alguien, pero no de, en persona, sí, y, hace un mes terminé, un mes y pico terminé ahí, algo que no me convenía, ok, pero que nada, no me acuerdo ahí, bien, tanto perdonado, entonces, que bueno, me encanta tu expresión, me encanta, gracias a eso me he recuperado, me encanta, yo todavía, 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 engrandeces más tus palabras, pero, las tuyas, las tuyas son mejores, no, no, todavía has engrandecido más tus palabras, o sea, fíjate tú, confirmas aquellos hechos que yo digo, cuando una persona es celibora, de esos demonios interiores, se da cuenta que realmente es feliz, a eso es lo que voy, dices primero, es feliz hasta que no perdones, claro, dice, tú, ya empiezas a coger hasta aquí, dice, ya yo he perdonado, y, gracias a eso, pues, estoy feliz y me he recuperado, sí, vale, también tus palabras son muy importantes, en este directo y esta noche, me quedo con ellas, muchas gracias, Juan, no, 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 es que, me gusta que, me gusta saber que hay personas que pueden llegar, inclusive, no solo a corredor, hay que decir, estoy de acuerdo contigo, sino que además lo llevan a la práctica, como lo llevas tú, como lo llevas tú, además lo llevo a la práctica, bueno, ya son cosas más, sí, bueno, 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 tú me entiendes, sí, claro que te entiendo, mira, izquierda o derecha, vamos a por la izquierda, vale, realmente tú tienes algún interés con esta persona que has conocido, que físicamente aún todavía no la conoce, algo me llama, me gusta hablar, algo me llama, pero, vale, mira, yo debo decirte, abrir la frontera, a personas que inclusive a lo mejor no podemos conocer físicamente aún todavía, porque igual a lo mejor lo estamos conociendo por medio de una red, ¿no? social, como puede ser internet o cualquier cosa, sabemos que inclusive ahí han salido también grandes parejas y grandes matrimonios, también grandes palos que te cambian, todo ello de paso, ¿no? Yo lo que sí voy a decirte es que las cartas se abren con la carta del sol, se abre la carta de lo que sería el mundo, es la representación del mundo, donde se presenta cartas de cambio, ¿de acuerdo? Te voy a mostrar la carta, mucha gente sabe que ya también esta carta, si es cierto, que simboliza en un momento determinado, puede simbolizar que puede estar sucediendo algo extraño, cuando se presenta la carta de la muerte, pero también en una de sus extensiones, en uno de sus caminos, en la lectura, nos dice también, en este momento, cambios, en tu vida se van a propulsar cambios dentro del campo del amor, yo no puedo asegurarte que sea con este señor que estás, intercambiando, este señor, esta persona, con la que tú ahora estás mediando, ¿de acuerdo? Claro, que puede ser, disculpenme Juan, porque hablo con varias personas, como tú bien dijiste antes, pero con una es por la que hablo por WhatsApp, yo no la conozco, es la única. Aquí se presenta la carta de la magia, dentro del campo del amor, donde hay realmente, un fruto, no te digo de forma inmediata, ¿ok? Se presenta un campo abierto, con las tres esencias, la química, la física, y la matemática, pero esta persona, es una persona, vamos a ver, es una persona real, ¿de acuerdo? Real quiero decir que, lo que se me ve cercano aquí, no es que pueda ser, esa persona, que no es ficticia, pero sí, no es real, no podemos, respirarlo, no podemos verlo, no podemos sentir, la sensación, cuando estamos ante su presencia, de si hay algo, que se nos mueve dentro de nuestro interior, ¿de acuerdo? Sí. La persona que se presenta aquí, es una persona, físicamente real, es una persona, que aparece, y no aparece por medio de una red, ¿de acuerdo? ¿no es por medio de una red? No, no es por medio de una red, esta persona, es una persona, que va a conocer físicamente, es una persona, que va, en un momento determinado, a hacer acto de presencia, en tu camino, vuelvo a que te repito, no está cercano, no puedo decirte, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco meses, podría transcurrir, un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Ajá. Donde esta persona, realmente, pudiese aparecer, de forma física, en algún lugar, que además, tú, tienes por costumbre, transitar. La playa, puede ser, el mar. Podría ser, sabes que aquí, alguien hace muchísimo tiempo atrás, hace menos de dos años, le dije, vete a la playa, empieza a pasear, de un lado para el otro, y sabes que después, al año y pico, llamo y dice, chacho, al final, tenía razón, encontré ahí una playa, pues igual, vamos a encontrar la playa, lo encuentras pescando, y pasó más a mirar desde el balde, a ver qué coño, lo que cogió, y de repente, lo que me dice, y tú, puede suceder. Lo que quiero decirte, es que la persona que aparece, es que la persona que aparece, la vas a conocer, en un lugar que suelas transitar, con mucha frecuencia, puede ser ese lugar, y es una persona física, o sea, es una persona que, lo primero que vas a ver, es, lo vas a ver, no lo vas a escuchar, ni le vas a leer, ¿de acuerdo? Sino que lo primero, que va a suceder, es el campo visual, y si es una persona que, las cartas me hablan, de una persona, muy cuerda, muy equilibrada, de un poco de carácter, ¿de acuerdo? Sí. Carácter no quiere decir soberbia, ni que sea una persona, no todo lo contrario, una persona de carácter, una persona que tiene un carácter, no agresivo, ni nada, sino una persona con carácter, o sea, una persona firme. Entiendo. Y, también debo decirte, que es una persona, eh, que, ha recorrido un camino, también, muy tormentoso, dentro del campo del amor, inclusive esa persona, si llegas a encontrarla, como yo lo estoy viendo aquí, eh, es una persona que, hasta inclusive, podría tener, hasta temores, ¿de acuerdo? Sí. Pero, no, eh, se ve que realmente, a pesar de que puedan existir esos temores, no quiera realmente, conocer, o darse, nuevas oportunidades. Ajá. Pero, mientras tanto, vamos, a seguir manteniéndonos, en seguir, porque no dejamos de conocer personas, ¿verdad? Sí. Y conocer personas, intercambiar, comunicarnos, también, es, cultura, e información. Así que, mientras tanto, mientras tanto, eh, hasta que esta persona, de forma física, que es la que aparece dentro de tu campo del amor, pues, sí, no la vaya, ¿ves? Seguiré aprendiendo. Sí. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias a ti, mi niño. Un beso muy fuerte, y gracias también por tus palabras, ¿ok? Nos quedamos con ella. Gracias a las tuyas, mi niño. Gracias, hasta luego, buenas noches. Chao, voy a entrar en este directo ahora mismo, donde además, dice, yo lo he llevado, y lo sigo llevando a la práctica. Y cuando perdono, me libero, y me siento aún más feliz. Eh, querida compañera, Lourdes, ¿sí, hace falta que yo vaya a decir algo a alguien ahí? Ah, bueno, amigos, pero yo, y amigas, eh, esto es como una de cal y otra de arena, a veces, este programa, O sea, sabemos que, la otra llamada anterior, ya vemos los caminos que la pobre señora, desafortunadamente, le han hecho recorrer. Lo que yo he podido ver, lo que yo me ahorro el decir, porque al fin y al cabo no deja de ser, eh, motivo de su intimidad, en la cual, e inclusive, si esta persona acudiese a mi consulta, le podría decir, de la letra A, a la letra Z, por todas, porque yo eso de decir, vete a tirar pétalos de flores, enciendo una vela, haz esto, lo otro, son cosas simples, comparadas, con infinidades, de acciones, y de labores, que le han hecho hacer, algunas personas, haciéndoles creer, que realmente, realizando, ese tipo de obra, ese tipo de trabajo, realmente llega a conseguir, su objetivo. objetivo, eh, yo, les puedo decir, que han habido personas, que inclusive, han llegado, no digo que sea, en el caso de esta señora, cuidado, eh, ojito al parche, han habido personas, que las han llegado, hasta, el extremo, de denigrarles, como seres humanos, como hombres, y mujeres, estamos hablando, de cosas, muy graves, estamos hablando, de que, estas personas, de alguna forma, no pueden quedar, impunes, cuando, han llegado, inclusive, a denigrar, a hombres, y a mujeres, hasta los extremos, de cosas que ustedes, igual, mucho, podréis imaginar, pero igual, inclusive, van más allá, de vuestra imaginación, de cosas, que a ustedes, se les pueden estar pasando, ahora mismo, por la cabeza, pues inclusive, a lo mejor, cosas aún peores, todavía, bueno, seguimos, hola, buenas noches, buenas noches, si, fecha de nacimiento, si eres tan amable, el 26 del 4 de 56, 26 del 4 de 1956, y que podría ayudarte yo, ay Juan, yo sé que tú, no eres médico, mi hijo, pero, mírame la salud, que bueno, me gusta también, tu entrada, gracias, también a ti, me gusta tu entrada, eso quiere decir, que tú también, alguna que otra vez, sueles verme aquí, en esta televisión, ¿verdad? me acuesto tú contigo, todas las noches, conmigo, te cuido con lo que dices, que me vas a comprometer, con mi novio, hombre, yo en la cama, y tú en la tele, ah, vale, aclárate, porque me vas a comprometer, yo dije mi novio, digo, con mi novia, con la tibita mía, con mi mujer, con mi rollito, ¿sabes? te vas a comprometer, no, 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 mi amor, sé que, hay muchísimas personas, que se van a la cama, conmigo, o sea, con la esencia, de ese, me voy a dormir, cuando me manda, cuando, eso también escucha, dormina infinidad de veces, inclusive con un matrimonio, que son amigos míos, también, hay amigos de la casa, y, y él dice, tú sabes, cuando tú dices, a descansar, bueno, yo cuento, una, dos, tres, cuatro, a veces me llego a la punta, y ya los ronquidos, parece una foca marina, y si te pongo hasta, hasta el final, hasta que tú no dices a descansar, y ya apagamos la luz de la mesa de noche, este matrimonio me voy a ver de la cama, ay que rico, me voy a ver de la cama, de acuerdo, tiene su pequeña televisión, y dice, mire, yo ya lo he oído contado, he llegado a contar, y dice, a ver si no llega ni a la quinta, o sea, ya está roncando, y ya está la foca marina, ya aquí ya pegada, y a mí a lo mejor, porque es una persona que, él siguió de, de esto que se acosta de la cama, que quieren resolver el día siguiente, sin todavía haber amanecido, ¿sabes? y yo veo a esta mujer, como duerme, y a veces digo, pues tú tienes que hacer lo mismo, procurar, desinhibirte, y cuando amanezca el día, empieza a pensar en ese nuevo día, ya ha vivido uno, hay algo que, yo siempre suelo decir, Es decir, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, Él siempre delante y yo siempre le seguiré detrás. Lo que yo no haya podido alcanzar en este día, de qué coño, gracias Lourdes, de qué coño me sirve acostarme en la cama si va a amanecer un nuevo día y a lo mejor lo puedo lograr en ese nuevo día. Pues acostémonos a descansar, acostémonos, no contando ovejitas, sino al menos que la cabeza no nos esté trasteniando, ¿verdad? Mire, ¿y en qué podría ayudarte yo a ti? Mírame la salud, por favor. Vale. Tú está claro que estás en manos de médicos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ok. Izquierda o derecha, querida amiga? Derecha. Bien. Tranquila, ¿vale? Tranquila. La carta del sol dentro del corte se nos abre donde nos dice que lo que sí tenemos que empezar a conseguir es la... O sea, para atrás no podemos volver. ¿De acuerdo? Lo que está, está. Pero si se abren cartas donde el sol, con cambios, donde hay fuerza, donde empiezas a recuperar fuerzas dentro de tu enfermedad, dentro de tus dolencias, dentro de la materia, pero no es que vayan a ser de forma muy avanzada, ¿de acuerdo? Va a ser de forma progresiva. Tú no tienes pendiente operación ni nada, ¿verdad? De momento no. Bueno, pero sí has pasado por ella. Sí. Vale. Yo aquí lo que veo es que realmente lo que se va colocando dentro de la salud, dentro de la materia, y por esas enfermedades que has padecido, ¿de acuerdo? Porque no es una, son varias. Sí. Yo lo que veo aquí es un cambio. Veo fortaleza, veo luz, veo menos angustia y más sonrisas. Esto no merma, o sea, esto camina. Camina quiero decir hacia esa luz, hacia la luz de la tranquilidad al menos y de poder descansar con tranquilidad y el tener menos dolencias. Yo no veo retroceso hacia atrás, sino todo lo contrario. Lo que veo es mejorías, pero de forma paulatina. O sea, no es que de repente vayas a correr los 100 metros lisos, pero sí parece que aún queda mucho camino y que además vas a tener más fortaleza y calidad de vida, ¿ok? Ojalá Dios se oiga, Juan. Que nos oiga a todos, también a ti y lo que yo dije. Asume estas palabras que te he dicho, hazlas tuyas y cree firmemente en ti, porque de adentro también empujamos a elevar la materia, ¿de acuerdo? Entonces, no decaigas, todo lo contrario. Mantente erguida y yo desde aquí desearte que no solo se cumpla, sino que además se haga realidad y enviarte toda la fuerza que pueda transportarte desde este medio hasta ahí, hasta tu lugar, hasta tu camita, por medio de esta televisión. Te deseo que esto realmente sea un hecho y una realidad. Y muchísimas gracias por entrar en el directo, ¿de acuerdo? Gracias a ti, un besito y para tus niños también. Muchísimas gracias, cariño. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Eh? Mi hija de la otra cama te está diciendo gracias, Juan. Ah, ok. Es que ella es discapacitada. Sí. Estuvo hablando contigo hace un tiempo. Ay, pero vamos a ver, yo le pido a esta, quedamos que venía yo a conocerla, ¿no? Pero hemos tenido pruebas, ella tiene problemas, ahora ella sí tiene operaciones. ¿Sí? Ahora pronto, sí. Bueno, pues un día voy yo allá abajo a llevarte, o allá arriba, pues no sé, la verdad es que no son de día, no lo vayas a decir tampoco, ¿de acuerdo? No, no, no. Eh, pues un día podemos programar, yo me acerco yo a tu casa, con que me prepares un buen café, yo llevo los bombones para ella y para ti, ¿de acuerdo? Sí, sí, amor, amor. Pues mira, yo soy hombre de promesas. Si mañana tú me llamas por teléfono al consultorio, yo te digo a ti que busco la forma de vida y por haber, para llevarte dos achuchones, dos besos, y... Y yo te hago el café. Y tú, viejita, te enrollas y me haces el café, ¿te parece? Mira, ¿dónde llamo para decirte? 9, 2, 8, 9, 6, 5, 8, 5, 4, está aquí abajo, ¿ok? Ah, vale, vale, vale. Ok, un beso muy fuerte. Cállate ya y se nos sentimos. ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué? Dile que vivimos cerca del barráculo Cerrícalo. Ah, ok, 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 ok. No, es más abajo, más abajo. Muchísimo más abajo, vale. Sí. Bueno, pues un beso muy fuerte y ya programamos, ¿de acuerdo? Vale, Juan. Bueno, un beso muy fuerte para la tos, ¿ok? Gracias. Chao, hasta la edita, buenas noches. Si es cierto que yo hablé con esta criatura también hace ya al menos, por lo menos un año que entré aquí en el directo. Lourdes, que me estabas metiendo prisa, ¿verdad? Ah, vale, 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 no, ya, ya, ya. Tú eliges tus creencias, pero de todas ellas te recomiendo una en especial, cree en ti. El resto viene, está, podemos alcanzarlo, podemos tenerlo, pero centrémonos. Quedémonos con algo muy importante de este programa, que esta noche han habido personas que han dicho, perdonar me hace sentirme aliviada y aún más feliz. Y yo considero que realmente, si nosotros nos desprendemos de todos esos sentimientos, al final realmente es cierto que ese es el resultado. Amigos, decirles que esta noche ha sido no estrafalario ni estrafagante el programa, pero a mí me ha gustado, sobre todo porque ha tenido muchas llamadas, ¿verdad, Lourdes? Y las he despachado muy rápido. Amigos, eh, amigos, por favor, amigos, hay más canales en televisión, hay canales súper interesantes, con un montón de tene novelas, con un montón de programas sensacionalistas, con programas dibujos animados, hay un montón de programas, no vean este, por favor, este tipo de personas no vean este, no me llamen, se los pido por favor, de verdad. Amigos, eh, gracias, gracias, gracias como siempre a todas y contadas aquellas personas, desde ahí también, desde vuestros hogares, me empujáis, me dais fuerza, para continuar hacia adelante en esta brecha, donde soy, eh, no soy ni un punta A, ni un punta B, pero, eh, sí está claro, que como dice la lucha, el grande perdió, el pequeño ganó. Bueno, pues yo lo único que quiero es no tocar la arena, sino simplemente para tumbarme y mirar las estrellas. De lo demás no voy a permitir que ni nada, ni nadie me tumbe a conciencia, por lo tanto, van a tener a Juan Santana, creo, y así Dios me lo permita, por muchísimo tiempo. Me despido ya, porque ya he dicho, que a mí me queda un ratito todavía, pero ustedes preparados, porque ya lo voy a decir, ¡a descansar! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón,